Y ella mostró una conducta terrible de egoísmo y envidia brutal. Yo sí difiero porque si son 12 personas y hay 6 mangos, es más fácil dividir. ¿Por qué Mariana Echeverría fue sacada a patadas? Descubre la verdad. Porque son 6 mangos. He sido bien justa con la comida para todos. La verdad se va a la luz. ¿Por qué sacaron a Mariana Echeverría de la casa de los famosos? Se dio mucho contenido gracias a ese mango. Queda al descubierto la verdadera razón por la que sacaron a patadas a Mariana Echeverría de la casa de los famosos. ¿Fueron los patrocinadores los responsables? Mariana, quien no era tan conocida antes de entrar a la casa de los famosos, ha ganado notoriedad, pero no precisamente por buenas razones. En los últimos días, su comportamiento dentro de la casa ha sido motivo de gran controversia, llegando al punto de ser considerada la más odiada de la nación. Sus actitudes y acciones dentro del programa han desatado una ola de críticas y hasta memes en su contra, llegando incluso a recibir el desprecio de ser representada como una piñata. Mariana ha mostrado su verdadera cara, revelando una personalidad manipuladora y poco amable, tanto dentro como fuera de las cámaras. Según nuestras investigaciones, Mariana tiene un oscuro historial que ha salido a la luz y que en La Casa de los Famosos se ha manifestado de manera aún más evidente. Uno de los momentos más comentados y criticados ocurrió durante una fiesta en La Casa, donde Mariana protagonizó un bochornoso incidente relacionado con un simple mango. Brigitte, una de las participantes más queridas, estaba celebrando su cumpleaños y pidió un mango como un pequeño gesto de alegría en su día especial. Sin embargo, Mariana decidió racionar la fruta de manera autoritaria y hasta escondió el mango, lo que provocó una indignación generalizada tanto dentro como fuera de la casa. Este acto es considerado como una muestra de la miserabilidad de Mariana, especialmente cuando se descubrió que al día siguiente, se había reservado un mango para ella misma, sin compartirlo con los demás. Este tipo de actitudes y la constante manipulación hacia sus compañeros, especialmente hacia Brigitte, hicieron que Mariana se ganara un lugar como la villana del programa. Incluso, durante un altercado en el programa, Gala Montez confrontó a Mariana, señalando su envidia y falta de compañerismo, algo que resonó con muchos espectadores. Lo más impactante de todo, es que la salida de Mariana no solo se debió a la opinión pública, sino que también fue impulsada por las marcas patrocinadoras del programa. Varias marcas importantes, como Sabritas, comenzaron a retirar su apoyo al programa, debido a que no querían asociar su imagen con la de Mariana, a quien consideraban una representación negativa que no alineaba con los valores de sus productos. La situación llegó a un punto de no retorno, cuando la producción de La Casa de los Famosos, tuvo que tomar una decisión difícil. Continuar con Mariana y arriesgarse a perder patrocinadores, o expulsarla para mantener el apoyo financiero de las marcas. Finalmente, optaron por lo segundo, lo que llevó a la salida de Mariana del programa. Esta situación pone en evidencia el poder que tienen las marcas sobre la producción de contenido en televisión, y como estas decisiones pueden ser determinantes en la narrativa y desarrollo de los reality shows. Esta historia que les vamos a compartir de Mariana Echeverría es una investigación. Chisme no like lo expone. Mariana Echeverría relacionada con trágico incidente. Que se le vincula de haber animado a este chico a que saltara por la borda, que estaba tratando de impresionarla, que perdió la vida. Escándalo. Se filtran audios que involucran a Mariana Echeverría en trágicos decesos. Estoy hablando de muchachitos de 18 y el que conducía a 21 años. Es que con dinero de Mariana, ella sí me refiero porque tristemente también entra la hermana Jimena, distribuían sustancias que llevaron a estos jóvenes a perder la vida. Se filtran audios que vinculan a Mariana Echeverría y a su hermana, a la reciente investigación presentada por el programa, Chisme no like, con dos lamentables decesos ocurridos en Pachuca en 2018. Este caso ha causado un revuelo en redes sociales y ha puesto en el ojo del huracán a las hermanas Echeverría, quienes hasta ahora eran conocidas por su presencia en la televisión y redes sociales. El caso en cuestión salió a la luz en medio de la transmisión del programa, La Casa de los Famosos México, donde Mariana Echeverría ha sido una de las participantes más controvertidas. Este programa ha despertado el interés del público en las historias pasadas de sus participantes, y Mariana no ha sido la excepción. Durante una emisión reciente de Chisme no like, se revelaron detalles impactantes sobre un aparatoso incidente vial, en el que se vieron involucradas las hermanas Echeverría, un caso que permanecía en la sombra desde 2018. El informe se centra en un suceso vial que tuvo lugar en el Boulevard Santa Catarina, en Pachuca, donde perdieron la vida dos jóvenes tras un impacto automovilístico. Según la investigación, el suceso podría estar relacionado con las actividades que se realizaban en un bar que era administrado por Ximena Echeverría, y en el que Mariana habría invertido capital. Este establecimiento, que operaba en Pachuca, tenía como clientes frecuentes a estudiantes de la preparatoria Soivish, y según los testimonios presentados, estaba envuelto en actividades ilícitas. El equipo de Chisme no like, logró contactar a supuestos testigos y familiares de los infortunados, quienes proporcionaron información clave sobre el caso. Uno de los testimonios más impactantes provino de un hombre que afirmó haber presenciado el incidente. En un audio cuya voz fue distorsionada para proteger su identidad, este testigo señala a Ximena Echeverría, de distribuir sustancias tóxicas en su bar, y de haber puesto una sustancia en la bebida de uno de los jóvenes involucrados en el suceso. El relato es perturbador, el joven, que acababa de salir de la preparatoria, se dirigió al bar de Ximena junto a otros amigos. En un video que posteriormente fue eliminado de redes sociales, se puede ver a Ximena acercando un vaso con una bebida al joven, quien minutos después perdería la vida tras estrellar su coche contra un muro. Según el testimonio, el joven tuvo una fractura craneoencefálica, y aunque fue trasladado con vida a un hospital cercano, no logró sobrevivir. El programa también reveló un segundo caso en el que Mariana Echeverría está involucrada, y que ha generado aún más controversia. Según los informes, Mariana fue testigo del deceso de un menor de edad, en un incidente relacionado con un juego de ruleta rusa, supuestamente sugerido por ella misma. Los detalles son escalofriantes. El testigo, cuya voz también fue distorsionada, describe como Mariana, conocida por su actitud de bullying, incitó a los presentes a participar en este juego, que terminó en desgracia. Aunque oficialmente se informó como un infortunio, las versiones de los testigos sugieren que podría haber sido algo más siniestro. Ante las serias acusaciones, Ximena Echeverría no tardó en responder. A través de un video en TikTok, reaccionó con sarcasmo, negando las acusaciones y ridiculizando la idea de que ella vendiera sustancias ilícitas. Sin embargo, su respuesta no ha logrado disipar las dudas, ni detener la ola de críticas que han surgido en su contra. La revelación de estos casos ha causado un gran impacto en redes sociales, donde la audiencia ha expresado su indignación y ha exigido justicia. Las hermanas Echeverría ahora enfrentan una investigación más profunda, que podría tener serias consecuencias para sus carreras.